y bueno que marco ruiz diga que jalan ha dado el sí al real madrid es lógicamente venir con un retraso bastante amplio porque de hecho es algo que bueno como ya sabéis si venís siguiendo el canal desde hace tiempo es algo que ya venimos comentando nosotros desde hace pues muchísimo no y es que al final el madridismo de jalan es en esencia dar un sí al real madrid es decir el jugador en ningún momento se planteó otra opción que no fuera el real madrid en el número uno en el número uno porque el jugador lleva siendo el real madrid desde que nació vale que luego le haya dicho sí formalmente al real madrid o que el real madrid le haya preguntado que hayan tenido alguna conversación de este tipo que el real madrid lo sepa porque le ha llegado evidentemente es un paso más y además ayer fue de alguna manera ya la lanzadera definitiva del fichaje de jalan a pesar de que perdón todavía diga que pasarán unos días hasta que el real madrid tome la decisión final de si irá por él o no o sea la cosa está más o menos clara el drama y sabe perfectamente el jugador quiere jugar en el real madrid se va a ajustar lógicamente todo lo que sea para que efectivamente tal y como nos ha venido comentando ramón alvarez de mohon lo que comentó antes martínez lógicamente el remade no puede ser impermeable al deseo del madridismo de que jalan venga al real madrid y lógicamente es como si ya hubiera dado el sí pero no ahora sino desde hace muchísimo tiempo así que en ese sentido nada debería perturbar vuestro sueño puesto que el jugador desde luego está en la órbita del real madrid y vamos a ir a por el cien por cien pero no vamos a ir a ver a por el cien pero no vamos a ir a por el cien vamos a ir a por el cien vamos a ir a laocardia vamos a ir a la cien